Diccionario. Arroba diccionario. La indigencia es la condición en la que una persona carece de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vestimenta, vivienda y atención médica. Es una forma extrema de pobreza que deja a las personas en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a servicios esenciales ni oportunidades para mejorar su situación económica y social. La indigencia suele estar vinculada a la exclusión social, la falta de empleo y la ausencia de apoyo institucional o comunitario.